La que es? La cebra Así se relata, la cebra Ah, la cebra, la cebra, ah, de verdad No tenía esos cascos fallando así, en la cabeza, como cuando andan en el piso No Uy, ¿es un macho negro? Sí, se lo va a pegar cuando va el pan Es la frente Para eso está la frente, para eso está la frente Hay que pasar por acá Lo veo lento, lo veo lento Lo veo lento, lo veo lento Así como nosotros también, amor Hagamos un grito campo Uy, uy ¿Qué es por ahí? ¿Qué hay ya? ¿Estás cansado chiquichis? Fija la barriga Foto de los senderos Allá en Santiago ¿No se ve tan cansado? Aquí está No se ve tan cansado No se ve tan cansado Claro ¿Ci Kinder? Loco Mi poder Habla No se ve tan cansado No se ve tan cansado Upload Un για Un imperio Pero abajo, cuando vinimos a ver, venía a contar. Y luego está el dolor en una rama. ¿No está en una raíz? ¿Quién? La rama. ¿Qué te preguntaste? Vamos a la meta. Vamos. Avanzando, avanzando. Avanzando por el parque Valdiviano. Ah, un gol. Lo veo lento, lo veo lento. Adiós. 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 희, mira los pantalones. Adiós. Y acá. Adiós. Adiós. la falta de respeto que no estén no con viande con el tenemos tranquilo con que guillé los chicos se lo andaban cubriendo a toallas los rescaté y los muertes ah, me siento que mi cara va a flotar si los cachetes son de colorado concha cuidado ya está casi me saco la mierda andamos todos con los pies ajá casi me caigo falta poco falta poco falta poco ajá otra más no 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 así deve span like es es menos oxigeno más alto hoy no veo nada nadie dice nada y yo bajé mi lente de sol porque dije hoy está saliendo el patrino Vamos a llegar hasta el día ветro tengіти sol No, no, no. ¿Capa? ¿Como mi hija? Quédate en esa punta, ¿eh? Pará, pará. A las 11.40 vamos a tomar el cronómetro. Ya, vamos. Ya piso en el agua, si ya murieron. No, pero traten... Yo creo que demoramos como una hora subir. ¿Como menos, un poquito más? La baja es menos. No, porque sea más difícil. ¡Apura! Sí, acatamos, Camus. Avistate. El que agarra un bebé. De la rama que se tenga que verá. No, si eso no se va a llegar. Ya no sé a dónde subir el bebé. Ahí pisa ahí nomás, pero hace un zig zag. Un me va bien para allá y otro para acá. No los dos ahí, po. Eso. Eso, al otro para acá. Así tiene que ir avanzando. Está re empalando. Ay, acá viene. Oh, esas palabras. Ahora. Hay que ir así. Abriendo los pies. Es que cuando vay a una orillita. Te podes sacar la mugre. Vamos a llegar al auto, va a salir tremendo sol. Vamos a llegar al auto, va a salir tremendo sol. Aquí se viene. Así, así. Así. Así, pues, bárbaro. Eso. Así. Eso. Si no hubiera sido por esa rama, me murió. No, pero así, así tiene que ir. Ah, yo me murió por ahí, sí. Ya dale, no. En zig zag, zig zag. Ya, pues corta. No, mamá me iba a parar y yo estaba moviando. Ya, dale, yo te saco. Cuidado. Por aquí en el medio, no sé por qué no pasa. ¿Pasa por el medio, mamá? Ah, ya. Si. No está tan barroso. ¿Pasa por el medio? ¿Pero va a pasar lo mismo? ¿Tiene vista al mar esa? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Si. No, no, no. Que. No. No, no, no. Oh, Dios. Se ha ido aquí, aparte como resbalando Y me agarré Y me agarré el otro Y me agarré 5 millones Yo estoy a estar muy suminada Para morirse Está en medio nomás Se debe sacar la mugre Una media travesía En la selva maldivienda Con pura lluvia Hemos terminado la travesía Ya va a salir solcito Vamos de nuevo, salió el sol En el natural Qué acaba de estar creciendo jetzt no lo he Lawyer De hecho usted A mendigador genau lo he Edeği apelándombar